Buenas noches. Bienvenidos a Conversamos sobre el TDAH. Hoy cerramos con los beneficios de la terapia educativa y para ello me acompaña la doctora Liliana Rivera. Bienvenida Liliana. Gracias, un placer por estar aquí. Gracias por el invitado. Ay, a ti por aceptar. Liliana es profesora universitaria y es la dueña, presidenta de Lean Education Corp y trabaja varias terapias. Liliana, cuéntanos de los tipos de terapia, además de la educativa que estás trabajando. Estoy trabajando lo que es terapia de juego, terapia de juego que va a enfocar a niños con autismo. No necesariamente, ¿verdad? Tienen que ser niños con autismo, pero trabaja lo que es el área social. Así que trabajamos, ¿verdad? Nuestra especialidad es el área de educación especial enfocada en autismo. Sí, eso es observado y luego vamos a compartir la página porque ya tiene mucha información valiosa y principalmente dirigida en apoyo al autismo, que sabemos que es otra condición que muchas veces no es conocida o comprendida. Y es importante, ¿verdad? Aprender y ver todos los recursos para poder darle calidad de vida a estos niños jóvenes y adultos. Liliana, quisiera empezar y que definiéramos lo que es la terapia educativa. Perfecto. La terapia educativa ofrece a lo que son los niños y adultos con discapacidades del aprendizaje y otros retos en lo que es el área de aprendizaje, una amplia gama de intervenciones, ya sean intensivas e individualizadas, y se diseñan para ayudarlos a los problemas de aprendizaje específicamente, que es lo que necesitan cada uno de ellos. Eso es lo que se enfoca en lo que es la terapia educativa. En los problemas de aprendizaje también promueve estas destrezas que puedan utilizarse habilidades para el beneficio y así, pues, sobrepasar y compensar lo que son esas áreas de necesidad. Específicamente, pues, esa sería una definición, ¿verdad?, básica de lo que sería la terapia educativa. Y entonces, la terapia educativa, para fines del TDAH, ¿qué beneficios puede traer? Bueno, en lo que es, ¿verdad?, el rol de nosotros los terapistas educativos, que combinamos lo que son enfoques educativos y terapéuticos, evaluamos y trabajamos para que, entonces, niños y adolescentes, o adultos, ¿verdad?, trabajen de diferentes formas en lo que es el desarrollo, evaluación. Se utilizan lo que son las teorías del aprendizaje, cuáles son esos problemas de aprendizaje, se fundamenta, ¿verdad? Se busca también que parte de estos beneficios sea crear estructuras, crear estas estructuras para lo que es el momento de aprendizaje, que el niño pueda crear una estructura, que pueda trabajar independientemente con diferentes temas, ¿verdad?, que sean sus dificultades, que lo pueda manejar, ¿verdad?, que se pueda trabajar en lo que es un orden de cómo trabajar las diferentes tareas, que se pueda ubicar en tiempo y espacio, que es lo que yo voy a trabajar, que se puedan entender estos principios de manejo, de cómo manejar su tiempo, de cómo manejar, y dividir las tareas, ¿verdad?, para que las pueda trabajar. Así que, se pueden trabajar muchos aspectos de acuerdo a cómo se evalúe y cuál es la necesidad específica de cada uno de ellos. Y es importante distinguir que la terapia educativa no es un tipo de tutoría, o sea, no están trabajando con el contenido de la materia, sino que están trabajando con estrategias y destrezas de vida que pueden ser aplicadas, no solamente a nivel académico, sino también en su desarrollo personal. Correcto, sí, gracias por traer eso, porque muchas veces se confunde la terapia educativa con tutoría, y es totalmente diferente. Las tutorías, pues usted está trabajando un tema específico, que el niño esté trabajando en tipo y espacio para mejorar ese tema. Pero la terapia educativa va enfocada en lo que es la necesidad real del niño para aprender. Cómo vamos a reforzar esas estrategias, esas técnicas, reconocer cuál es el problema que presenta, cómo lo manifiesta y cómo lo vamos a trabajar. Va enfocado en eso específicamente. Y es importante, y es algo que me gustaría que clarificaras, es importante entender también que no todos, o sea, no un tutor o cualquier persona puede ofrecer terapia educativa. O sea, los terapistas educativos tienen una formación, ¿es correcto? Correcto. También, ¿verdad?, para todos estos padres que están buscando esta información y que necesiten un terapista educativo, hay una asociación de terapia educativa, ¿verdad?, en Estados Unidos, y se rige por unos parámetros, ¿verdad?, la Educational Therapist Association, se rige por unos parámetros, y estas cualificaciones o entrenamiento de los terapistas educativos, generalmente los terapistas educativos, pues, pueden ser maestros, bachillerato en educación, en área de educación especial, desarrollo infantil, hablé y lenguaje. Tenemos consejeros que también hacen estas certificaciones en terapia educativa, psicólogos, ¿verdad?, que buscan esta iniciativa para poder ayudar también en diferentes aspectos, ya sea si es psicólogo, pues, en su área, cómo poder trabajar, ¿verdad?, con los niños, con los papás, estas necesidades educativas. Pero sí debe haber este perfil de que hay una preparación de estos profesionales para trabajar en lo que es la terapia educativa. Y que es importante que los padres, entonces, soliciten y se informen bien, cuando alguien le ofrezca este servicio, que la persona esté certificada para ello. O sea, que es... Correcto, sí, tiene que ser. Cuando nos hablabas ahorita de las habilidades que puede trabajar un terapista educativo, nos hablabas también de las habilidades organizativas o las de organización. En tu experiencia con la terapia educativa y el TDAH, ¿cómo has visto cuánto tiempo le puede tomar a un niño, un joven, el ir engranando con ese proceso? Porque a veces ocurre que en la desesperación de, pues, el niño no le va bien en la escuela, tenemos situaciones en casa, yo quiero llevarlo a un lugar y tengo unas expectativas de que el proceso sea rápido. Pero la terapia educativa, imagino yo que tendrá un proceso, o sea, como cuánto tiempo que es recomendado para que se puedan empezar a ver los beneficios de estos chicos, principalmente en esas destrezas de vida, de organización, que yo me las voy a llevar a todas las partes de mi vida, ¿verdad? A la escuela, a mi casa. Todo esto va a depender del tipo, ¿verdad? De que nos diga esa evaluación preliminar, de cuáles son las necesidades reales del niño. Decir un tiempo específico, pues, no podría certificarlo, porque va a depender de cada uno de ellos. Todo depende de cómo ellos reaccionen, según las fortalezas que ya tengamos, ¿verdad? De este niño, aprovecharlas y entonces trabajar con esa fortaleza. ¿Cómo se va a manejar el caso en cuestión de terapista y hogar? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a trabajar para entonces poder definir qué tiempo? Ahí hemos tenido experiencia de seis meses, estas destrezas de orden, de poder diferenciar, ¿verdad? Tengo esta tarea, ¿cómo la voy a dividir? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pues, pueden variar seis meses. Hay niños que toman más tiempo. Hay que, menos que todo depende de cómo se trabaja en conjunto, ¿verdad? Terapista, familia. Y, obviamente, siempre es algo que me gusta decir. Aprovechar las fortalezas, porque de ahí, pues, el resultado va a ser mucho mejor. Y paciencia, paciencia y confiarse en el proceso, porque, o sea, no podemos esperar resultados rápidos. Y quiero destacar esto porque en mi experiencia administrativa, a veces los padres vienen y yo lo llevé ya, pero eso no está funcionando. O sea, es saber que esto requiere un proceso que prácticamente tú a través de la terapia educativa estás realambrando ahí el cerebro para que entonces empiece a encontrar la información y a la misma vez poder hacer esas conexiones neuronales y decir, Oh, ok, ya aprendí esta tarea y esto es así, pero ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? ¿Qué es más fácil? ¿Qué me faltó? ¿Qué materiales necesito? O sea, que es importante que los padres, ¿verdad? Entiendan que es un proceso que hay que dedicarle tiempo. Como tú bien decías, tiene que haber una comunicación entre el terapista educativo y el hogar, ¿verdad? Y basarlo en las fortalezas. Cuando recordamos a los niños las cosas que hacen bien y las habilidades que tienen, es como un brillo distinto. O sea, es como tu poder activar y decir, wow, sí, yo soy bueno en X cosas, yo soy bueno con el dibujo, yo soy bueno con el movimiento, yo soy bueno con la música. O sea, que se encuentran a veces con estas situaciones académicas tan fuertes y a través de la terapia educativa, pues se le puede ayudar a facilitar y reencontrar esas destrezas y utilizar esas habilidades y fortalezas a su favor. O sea, hay que estar muy conscientes de esto y los papás entender que es un trabajo, quizás como tú decías, puede tomar seis meses o más, pero se está haciendo un trabajo a nivel de cerebro. La persona no lo ve, pero hay una reestructuración de procesos que están ocurriendo allá arriba y eso es importante recordarlo. Para, para fines de, sí, perdóname, te interrumpí. Como bien mencionas, bien, bien importante dentro de todo este proceso, proveer este ambiente seguro, ¿verdad? Donde también el estudiante o el niño se pueda expresar y expresar cuando hablamos de expresar su sentimiento, cuál es su ansiedad, que pueda expresar, ¿verdad? ¿Qué le preocupa para que entonces, como bien mencionas, estas estructuras que están haciendo este nuevo alambrado, pues el niño se sienta cómodo y seguro? Porque teniendo un niño que se sienta con ansiedad, incómodo, no vamos a estar trabajando de forma correcta todo este proceso que queremos crear, ¿verdad? Y el objetivo final de lo que sería la terapia educativa. Y esa, esa sensación de seguridad facilita los procesos de aprendizaje y además de comunicación, porque muchas veces se sienten tan señalados o se les recuerda tanto las cosas que no hacen bien, que el comunicar cuando, ay, Dios mío, tengo una duda, ay, no sé qué es lo que tengo que hacer, por dónde es que tengo que empezar, qué fue lo que se me quedó. O sea, ese tipo de conversación continua que tienen en su mente, si no hay un ambiente seguro, pues tampoco yo siento la, pues la confianza de vaciar toda esa información que me agobia, que me ahoga, ¿verdad? Para pedir ayuda. O sea, que también es bien importante. Me gustaría que nos pudieras hablar un poquito de la terapia de juego que también incluyes en los servicios que ustedes ofrecen. Yo sé que me dijiste que era mayormente, ¿verdad? Lo tiene enfocado en autismo, pero a nivel general. Pues mira, sabemos, ¿verdad? Yo digo enfocado en autismo porque es mi área de especialidad, pero la terapia de juego, ¿verdad? Se puede trabajar con cualquier niño, cualquier necesidad. La terapia de juego, como bien menciona, el juego es una de las estrategias más placenteras para el niño, para poder ser él, disfrutar y no sentirse que está siendo tal vez evaluado o que tiene que estar obligado a hacer X situación que uno le solicite. Así que la terapia de juego va enfocada en que este niño, por medio del juego, por medio de la redundancia, se sienta cómodo y podamos trabajar diferentes aspectos. Ya sea aprendizaje, ya sea socialización, ya sea que se pueda expresar. Así que lo que hacemos con la terapia de juego, dependiendo la necesidad real de cada individuo, pues se utiliza el juego como estrategia y diferentes tipos de juegos, ¿verdad? Hay lo que es utilizar Lego, lo que es utilizar tal vez este rompecabezas, Muppets, todo tipo de juegos o artículos que nos puedan ayudar a que este niño se pueda expresar, a que el niño pueda sentirse cómodo y que podamos ver cambios en las diferentes áreas que queramos trabajar individualmente con cada uno de ellos. Es una terapia bien interesante, alentadora, porque obviamente no es lo mismo decirle a un niño, ven que te voy a hacer un examen o vas a hacer este examen. A decirle al niño, ven, vamos a jugar. Así que, ok, voy a jugar. Así que va a ir a jugar felizmente y se va a sentir cómodo. ¿Verdad? Todo es un proceso. A lo mejor el primer día no se siente cómodo, pero ya en la tercera terapia va a poder jugar y va a poder decir, a mí me gusta jugar con estos muñecos. Y obviamente una de las técnicas que nos puede ayudar más en el proceso es que si el niño, ya de por sí sabemos que el niño le gusta, vamos a pensar en los transformers, los dinosaurios. Pues vamos a utilizar esos juguetes o esos artículos que al niño le interesen para poder tener más atención sobre lo que queremos trabajar. Te pedí que lo hablara porque, por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, nunca me ofrecieron o conocí sobre la terapia educativa. Sí, sobre la terapia de juegos. Y recuerdo que fue la manera en que la psicóloga logró trabajar con él muchas cosas, precisamente por eso, porque al hacer el juego se sentía que él iba allí a jugar y estaban pasando una serie de cosas, ¿verdad? En las que ella está trabajando, ya está observando, estaba reprogramando, porque él utilizaba la terapia ericksoniana también, reprogramando, ¿verdad? Una serie de cosas y él no se daba cuenta porque él estaba a través del juego. Y en el caso del TDAH, me gustó cuando dijiste lo de las destrezas sociales, porque una de las cosas que se puede ver es que por el hecho de que, o por la hiperactividad y que a veces esta impulsividad rompo las reglas de juego o los que están alrededor mío no me entienden, pueden confrontar problemas de destrezas sociales. Y a través del juego, ¿verdad? Que se pueda trabajar esas destrezas sociales, pues, es muy importante porque, volvemos, ellos no se están dando cuenta, pero tú estás haciendo un proceso para ayudarlos, ¿verdad? A aprender y relacionarse mejor. Y en mi experiencia, la terapia de juegos fue bien positiva, fue bien positiva para mi hijo. En las edades, cuando estaba segundo grado, tercer grado, siete, ocho años, hasta los nueve años, todavía había, ya a los nueve era con Lego, o sea, trabajaba con Lego. Al principio, pues, eran los muñecos, ¿verdad? Algún tipo de peluche, algo que le gustara. Pero siento que a veces no conocemos estas cosas, lo que está haciendo, ¿verdad? A nivel de cerebro, todos estos procesos, estos realambrados, estas oportunidades de correcciones neuronales, de modificación de conducta que podemos lograr con esas funciones ejecutivas que están afectadas, ¿verdad? En el caso de ellos. Liliana, compártenos que sé que tienes taller próximamente. Y también cómo te pueden conseguir para tus servicios así fabulosos, que queremos llevar a nuestros hijos a esa terapia de juegos, a esa terapia educativa para transformar esas vidas. Sí, pues, el próximo miércoles, próximo miércoles 4 de noviembre, tenemos un taller de 6 a 7 y 30. Vamos a estar trabajando lo que es la inteligencia emocional y el uso del mindfulness para niños con autismo. Nos pueden conseguir en lo que es nuestras redes sociales, Lean Education Corp. También pueden escribirme al correo electrónico leaneducationcorp.gmail o me pueden conseguir también en teléfono 787-346-3471. Lo voy a compartir aquí leaneducationcorp.gmail.com, ¿verdad? Que te pueden conseguir por ahí. Y tú tienes presencia en todas las redes, Así que luego también voy a compartir la información para el taller. Importante, ¿verdad? Que reconozcamos que hay diferentes maneras de apoyar en el manejo del trastorno de deficiencia de atención con hiperactividad. Y si usted también conoce jóvenes o niños, ¿verdad? Familias que estén lidiando con el autismo, Liliana, esa es su especialidad. Y también puede ofrecerle ayuda y servicios relacionados para que podamos brindarle estrategias y calidad de vida a estos niños y jóvenes. Liliana, gracias un millón por, ¿verdad? Tomarte tu tiempo y compartir esas experiencias. Nos despedimos, ¿verdad? Cerramos la semana de conversamos o conversemos del TDAH. La semana que viene estoy, lo cojo libre y retomo el liderando con inteligencia emocional el próximo lunes 9, que son los lunes a las 7 de la noche. Así que gracias, por favor, sigan las redes de Lina Education Corp. Y no olviden que tiene ese taller fabuloso de mindfulness y autismo. Gracias, Liliana. Un abrazo. Cuídate mucho. Y Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Gracias.